Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, ¿me confirman audio e imagen? Buenos días, muchas gracias. Perfecto, entonces me dice que está todo bien. Bien, yo les voy a poner un poco... Los voy a poner entonces... En este mismo instante, un poco al día, pero por favor, me van comentando acá lo que quieren ir viendo. Algunos me están pidiendo US500, otros me están pidiendo el US100, el DAX. Perfecto. Mientras me van comentando ahí... José de hecho me pregunta, ¿Nasdaq se desacopla del SPI del Dow Jones? Entonces, efectivamente, el Nasdaq, el tecnológico, se está desacoplando del resto de las bolsas. Y esto se está dando principalmente porque Trump está amenazando a Facebook, a Google y a Twitter por cómo publican su contenido. Ustedes, bueno, ya conocemos un poco cómo es Trump. A inicios de esta semana, Trump publicó en Twitter, como ya lo tienen acostumbrado, y Twitter publicó ese tuit de Trump como sospechoso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que obviamente Trump se molestó bastante y ahora está atacando a las empresas tecnológicas de Estados Unidos. ¿Ya? Entre ellos Facebook, Google y Twitter por la forma en que moderan el contenido que publican. Así que, por lo mismo, tenemos caídas de estas acciones y es por eso que vemos el DAX, o sea, el Nasdaq, que está cayendo más que los otros instrumentos. Ese es el motivo principal. ¿Ya? A pesar de todo, de estas tensiones entre Estados Unidos también y China, ya las bolsas siguen subiendo. Ya sigue un optimismo marcado. ¿Por qué? Marcado por una posible vacuna, marcado por los estímulos que la Reserva Federal debería empezar a inyectar ahora en junio también. Recuerden que la Reserva Federal dijo que durante mayo no iba a inyectar estímulos, pero dijo que en junio probablemente seguiría. Así que también hay optimismo por esa parte. Y optimismo también viene proveniente desde Alemania, que el día de hoy el Instituto Alemán IFO sacó un informe con respecto al crecimiento de, al crecimiento realmente de Alemania. ¿Qué es lo que se espera? Se espera para este año una caída del crecimiento alemán de un 6%, un 6,6%, pero están esperando una superación, un crecimiento ya el próximo año de un 10,2%. Entonces sigue el tema de la recuperación en B muy fuerte. Recuperación en B significa una recuperación muy vigorosa. Así que, de cierta manera, a pesar de las tensiones entre China y Estados Unidos, la renta variable en general sigue subiendo, excepto por el ANASDAQ, que está cayendo debido a que Trump los está amenazando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un SP500 que sigue subiendo, ya llegó a nuestro primer objetivo que teníamos marcado en los 3.034. Nosotros lo habíamos visto en gráficos de una hora, y fíjense dónde está ahora. Está en esta parte. Probablemente caiga hacia la zona de los 3.015, y en esta zona sería buena zona para poder entrar en el corto plazo. Podríamos dejar un stop loss por debajo de los 3.000 puntos, y un take profit en torno a los 3.060. Ese es el nuevo techo que tenemos. Acuérdense que tenemos un techo arriba, que son los 3.120. Seguimos al cista hasta ese nivel, pero en el corto plazo podríamos estar esperando caídas hacia 3.015, y en esta zona estar comprando hasta los 3.060. Esto es muy corto plazo. Esto podría ser incluso 3.055, que son los máximos anteriores como para no estar tan justos. Con respecto al NASDAQ, es lo que veníamos comentando. Se está desacoplando de la subida de la renta variable, al menos en gráficos diarios. Pero, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué podría estar haciendo? Si nosotros lo vemos en gráficos de una hora, el nivel clave en el NASDAQ está justo en el precio en el que está ahora, 9.411. Y tenemos un techo en los 9.478. Ese sería el techo que podría ir a buscar. Ahora, el mejor precio para comprar, idealmente tendría que ser los 9.347, siempre y cuando no rompa este nivel. Porque si rompe este nivel, si supera los 9.411, como lo está haciendo, podríamos ahí mismo tomar posiciones de compra, porque esto podría irse directamente hacia los 9.478, y ahí en ese caso dejaría un stop loss en los 9.385, que al parecer es el caso que se está dando. Porque superando la banda al medio de Ollinger, lo más probable es que vaya a la banda superior. Así que al CISTA es en el muy corto plazo. Con respecto al DAX, con respecto al DAX, tenemos una posible subida hacia los 11.836. Es muy probable que se vaya a esos niveles. Tenemos el nivel clave acá, esto es un gráfico de una hora. El nivel clave del DAX son los 11.726. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se mantenga sobre los 11.726, tenemos que mantenernos al CISTA esperando los 11.836. Y el stop loss debía seguir al menos en 11.700 puntos. Recuerden que en el DAX tenemos un nivel objetivo, incluso en los 12.000 puntos. Así que muchas probabilidades de que se vaya a buscar, antes de los 12.000, obviamente, los 11.836. Y superando 11.836, podríamos ver 12.000 puntos en el DAX. Ya hay hartas novedades que vienen con respecto al Banco Central Europeo, que se está esperando que aumenten las compras de los activos durante la próxima semana. Es decir, están esperando que aumenten o que incluso fortalezcan el paquete de estímulo. Así que eso es bastante positivo para la renta variable alemana y Europa en general. Si nos vamos a ver el dólar index, fíjense cómo el dólar index continúa con su debilidad. Ayer habíamos dicho que en gráficos de una hora podría ir a buscar la zona de los 99.274, porque estaba superando la banda del medio. Y justamente llegó a esa zona que teníamos marcado acá. De hecho, la superó un poco y después se debilitó nuevamente. ¿Ya? Pero esta era una operación de corto plazo, así que estaba bastante positiva, bastante bien. Acá lo que podemos estar haciendo en corto plazo es estar comprando idealmente en precios actuales, siempre y cuando dejemos un stop loss por debajo de los 98.656 y un take profit como primer objetivo en la banda del medio. ¿Y por qué estar comprando en esta zona? Porque si lo vemos en gráficos diarios, justo está en el piso de este canal lateral. Se dan cuenta que está en este piso, que fue piso acá, piso acá, piso acá, y ahora está haciendo piso acá nuevamente. Entonces, muchas probabilidades de que empiece a subir, pero obviamente que si rompe esto a la baja ya podría seguir cayendo y se podría seguir depreciando el dólar. Por lo mismo, la idea es poner un stop loss. En esta zona. Estar comprando en el precio actual o incluso esperar los 98.700. El tema es que no sé si es que vaya a llegar de nuevo a los 98.700. Entonces, estar comprando ahora con un stop loss en 98.656 y un take profit en 98.900 es una buena opción. Ya, ok. ¿Qué más tenemos? El dólar contra el canadiense que me estaban pidiendo está empezando un proceso de lateralización. Fíjense. Acá tenemos zonas de techo y zonas de piso. Entonces, es muy probable que el dólar contra el canadiense, si lo miramos en gráficos de cuatro horas, nos dé un espacio de subida todavía hacia estos niveles. ¿Se dan cuenta? La tendencia en cuatro horas es absolutamente bajista. Ojo con eso. Nosotros seguimos esperando un objetivo bajista en 1.36139, que es lo que hemos venido hablando durante los últimos seminarios, que es debido a la ruptura bajista de este gran triángulo. Desde el punto de ruptura nos dio una caída hasta 1.36139. Todavía se está dando. ¿Ya? La idea de estar vendiendo en torno a 1.38 en este caso estar dejando el stop loss en 1.38284 y el take profit en 1.36139 aproximadamente. Así que seguimos absolutamente bajista en el dólar contra el canadiense, pero idealmente estar vendiéndonos en estos niveles. Con respecto al euro dólar, fíjense lo que está haciendo, sigue subiendo. ¿Ya? Así que, al parecer, todo va a depender mucho del euro dólar de lo que haga el dólar index. ¿Ya? Y el dólar index está en un nivel clave en gráficos diarios, que está justo en el soporte. Si vemos un dólar index que cae por debajo de esto y tiene posibilidades de irse a esta zona, lo más probable es que el euro dólar empiece a subir de manera fuerte. Ahora, si vemos que el dólar index respeta esta zona y empieza a subir nuevamente, acá ya estaríamos esperando caídas en el euro dólar. Entonces, todo va a depender de lo que haga el dólar index. Por ende, tenemos que estar muy atentos al dólar index para poder transar el euro dólar. Si lo miramos en gráficos de cuatro horas, ¿qué es lo que tenemos? Posibles subidas adicionales. ¿Hacia dónde? Hacia estos niveles. Que son los 1.10541. Coincide bastante bien con estas zonas anteriores de techo. ¿Ya? Así que estamos al cista en esos niveles, pero el tema es donde me subo a esta tendencia al cista, que me están preguntando algunos. El mejor precio para subirnos a esa tendencia al cista vendría siendo este nivel. 1.10154 con un stop loss por debajo de la media. Estar comprando en 1.10154 con un stop loss en 1.10060 y un take profit en 1.10540. Ese es el objetivo de corto plazo. ¿Ya? No me metería ahora porque ahora ya está en mitad de camino. Así que, para los que me preguntan, me esperaría estos niveles para entrar en el euro dólar. Con respecto al... Me estaban pidiendo el dólar precio chileno. Ya, ojo con el dólar precio chileno. Fíjense lo que está haciendo. Ayer nos tomó el stop loss. Habíamos dicho idealmente estar vendiendo en 814 con un stop loss sí o sí en 817 y superó eso. De hecho, llegó a los 820. 822 llegó al máximo y ahora está intentando romper los 814. Entonces, tenemos que estar atentos a este nivel. 814. ¿Por qué? Porque en gráficos de cuatro horas es la banda al medio de Bollinger. Es bastante clave. Si cae por debajo de esto, lo más probable es que vaya a rellenar el gap. Este gap que se produjo acá. Entonces, ahí tendríamos el primer objetivo bajista en 805 y el segundo lo tendríamos en torno a los 798 que es la banda inferior de Bollinger y coincide con el mínimo anterior. Este escenario bajista se va a dar siempre y cuando veamos una ruptura bajista del dólar índex. ¿Ya? Y obviamente veamos una caída por debajo de los 814. Una clara caída por debajo de los 814. Nos va a servir como esto en gráficos de cuatro horas el cierre de esta vela de cuatro horas. Eso va a ocurrir por eso está en este periodo de tiempo acá. En 16 minutos más va a cerrar esta vela de cuatro horas y si ese cierre se produce por debajo de los 814 aumentan las probabilidades de que se vaya a los 800. De lo contrario si cierra por encima ya podríamos ver nuevamente ataques hacia los máximos anteriores a 821 y superando 821 ya tenemos 827 incluso 830. Así que es muy importante el cierre de los 15 minutos que quedan para ver si cierra por encima o por debajo de los 814. Con respecto a la libra a ver ¿qué tenemos acá? No ha sido capaz de romper el nivel clave de la libra. Fíjense teníamos este nivel que son los 1.22 586 mientras el precio se mantenga sobre este nivel tenemos que seguir pensando en subidas hasta los 1.23 576 de lo contrario es algo bastante similar a lo que está pasando con el dólar precio chileno si vemos caídas por debajo de los 1.22 529 ahí ya podríamos pensar en un rebote hacia 1.21 604 y 1.20 700 y después ya tenemos 1.20 solo fíjense lo que está haciendo el RSI de todas maneras me está adelantando una posible caída acá está retrocediendo se dio vuelta ya así que mucho ojo con eso también así que estamos tenemos que yo en el mediano plazo estaría bajista en la libra dólar seguiría pensando en los 1.20 pero todo va a depender de los 1.22 529 si se mantiene por sobre o por debajo de eso ¿qué más me estaban pidiendo? me estaban pidiendo el acá teníamos el dólar peso mexicana el dólar peso mexicano lo teníamos por acá acá está abierto habíamos dicho que estaba lateralizando en estos niveles y ayer estaba rompiendo pero no alcanzó a llegar al nivel objetivo de los 22.59 y se mantiene dentro de esta especie de canal si lo vamos a ver un poco más de largo plazo en gráficos de 4 horas ¿qué es lo que podemos tener? ya fíjense que en gráficos de 4 horas intentó superar el nivel clave que estaba acá intentó superar los 22.3429 no fue capaz y siguió cayendo entonces probablemente el dólar contra el peso mexicano vuelva a la zona de los 22.1317 ya así que en ese caso tendríamos que estar más bajistas y esto en gráficos de no tan largo plazo para nada de hecho estamos acá esperando caída hasta esta zona el Nasdaq se acaba de dar vuelta a positivo por si acaso por lo que me comentan acá fíjense que acá ya está llegando a los niveles que teníamos arriba 9.478 para el que tomó la posición ya perfecto eso está una noticia que acaba de salir y es que el Senado dice acá apertura mixta en Wall Street el único índice negativo es el Nasdaq que esto ya se tornó positivo a la espera de los detalles del decreto que va a hacer hoy público el presidente de Estados Unidos sobre las redes sociales hoy día al parecer Trump va a hacer público un decreto que tiene relación con las redes sociales así que probablemente el Nasdaq el día de hoy esté bastante volátil y tenemos que estar muy atentos a las noticias que vayan saliendo con respecto a esto qué es lo que va a hacer Trump con respecto a las redes sociales todavía no se sabe se sabe que va a sacar un decreto que lo va a hacer hoy día pero no se sabe mayor información así que tenemos que estar muy atentos el día de hoy a las noticias entonces el dólar el peso mexicano ya lo habíamos visto me estaban pidiendo el WTI acá lo tenemos fíjense gráficos de 4 horas tenemos zona de piso claro en 34.67 estamos alcistas porque llegó a la parte baja y podríamos ir a buscar la zona de los 36 dólares el barril si llegamos a superar 36 dólares lo más probable es que veamos 37.17 aproximadamente ya así que muy atento a los 36 dólares que superando esta zona este es el Brent por si acaso que superando esta zona podríamos ver ataques a los 37.17 el WTI que es lo que pasa algo bastante similar a ver se ha frenado un poco el mercado del petróleo ya porque la agencia internacional de la energía el día de hoy anunció que lo que están proyectando es una disminución de la demanda del precio o sea una demanda del barril de petróleo por varios años de hecho hasta el 2025 esperan una disminución de la demanda de 9 millones de barriles al día ese informe salió el día de hoy si a eso le sumamos lo que comentamos ayer en el seminario de Rusia que Rusia está pensando en relajar los recortes podríamos ver bien frenado relajar los recortes significa empezar a bombear más aumentar la producción podríamos ver bien frenado el mercado del petróleo a pesar de que el día de ayer después de esas declaraciones Rusia salió hablando con Arabia Saudita y dijeron que iban a mantener por ahora los recortes pero Rusia ya está preparando el mercado al parecer para anunciar una relajación de sus recortes y eso podría obviamente aumentar la oferta y llevar el precio un poco más abajo mientras eso no pase tenemos que seguir pensando en que podría ir a buscar el WTI la zona entre 33 y 34 dólares pero antes de eso probablemente vaya a buscar los 32.13 y acá podríamos estar tomando posiciones de compra siempre y cuando deje un stop loss por debajo de los 31.74 y un take profit en torno a la banda de Bollinger superior en 33.11 idealmente estar comprando acá con un stop loss en este nivel primer take profit 33 luego miría los 34 y luego 34.80 estos eran los niveles del euro dólar para lo que me están preguntando idealmente estar comprando en 1.10 154 con un stop loss por debajo de 1.10 y un take profit en 1.10 550 aproximadamente y el oro fíjense lo que está haciendo el oro y fíjense lo volátil que está el oro ya ayer habíamos dicho que idealmente esperáramos 1.682 para comprar pero al final se dio la vuelta mucho antes se dio la vuelta en 1.693 y ya está superando la zona de los 1.722 fíjense que esto en gráficos diarios acá está la banda de Bollinger que es la de al medio y ya superando la de al medio se encuentra en tendencia alcista es decir idealmente estar comprando en 1.717 con un stop loss en 1.702 y un take profit en 1.752 esa es la opción que yo haría con el oro entonces estaríamos arriesgando esto ese sería el riesgo y este sería el retorno 1 y 2 un poquito más de 2 es decir nos da absolutamente la gestión del riesgo el VS30 para lo que nos están preguntando está en un rally absolutamente alcista ojo estuve leyendo algunos artículos que hablaban de que probablemente el mercado estaba tomando ganancias en las tecnológicas porque son las que más han subido y son las que menos espacio tienen de subida y están empezando a comprar las empresas que en algún momento fueron más castigadas con este tema del coronavirus y esas empresas están ligadas a la industria de la hotelería a la industria de las aerolíneas están ligadas también al turismo en general y a la producción y dentro de las empresas ligadas a la producción el Nasdaq o sea el Dow Jones las contiene todas contiene las 30 así que es muy probable que veamos un incremento del Dow Jones y ahora empecemos a ver un Standard & Poor's y un Dow Jones mucho más fuertes que un Nasdaq ¿ya? así que mucho ojo con eso se está hablando mucho de eso Egon me dice que el dólar ya está en 811 ojo ya está rompiendo fíjense probablemente la vela que estuvimos hablando que cierran 6 minutos probablemente cierre por debajo de los 814 si ese es el caso ya tendríamos que ponernos bajita a 805 y luego 798 ¿ya? entonces siguiendo con el Dow Jones si lo miramos en gráficos de una hora está rompiendo la zona media por ende lo que podríamos estar haciendo es esperar estos niveles para estar comprando 25.316 idealmente se puede dar pronto la verdad con un stop loss por debajo del mínimo anterior y el take profit mantenerlo en 25.871 porque mientras el Dow Jones se mantenga por debajo de la banda del medio ya está entrando entonces a una tendencia más bajista y este sería el riesgo de la operación y este sería el retorno 1 2 casi 3 ya entonces nos da un riesgo de retorno al menos de 1 a 3 entonces sería estar comprando Dow Jones en 25.311 con un stop loss en 25.109 y un take profit en 25.871 con respecto al dólar yen ya para ir finalizando lo que tenemos acá en gráficos de una hora es una especie de canal que se está produciendo fíjense que tenemos las zonas de piso en estos niveles pisos pisos acá también fue piso acá también fue piso y tenemos las zonas de techo en estos niveles entonces yo lo miraría un poquito más a largo plazo un gráfico de 4 horas a ver si es que me da más información así es ese es el nivel clave en este caso estamos jugando a este a este canal lateral ¿vale? acá tenemos 107.700 el piso y si cae por debajo de esto lo más probable es que vaya a buscar la zona inferior del canal mientras se mantenga por encima de los 107 692 tenemos que seguir pensando en subidas ¿ya? recuerden que siempre cuando la media corta los precios están en una tendencia más lateral pero fíjense que acá ya no está cortando los precios sino que los precios se están apoyando en la media ¿ya? entonces podríamos estar en presencia de una tendencia de corto plazo que nos llegue a los 107 900 va a ser muy importante el cierre de la vela en los próximos tres minutos lo mismo que con el dólar peso si es que la vela cierra por debajo de 107 692 lo más probable es que vaya 107 412 pero si cierra por encima lo más probable es que vaya a buscar los 107 891 que al parecer esa va a ser la tendencia que va a predominar en el dólar peso a falta de tres minutos sigue cayendo así que probablemente se vaya a los 805 ojo con eso idealmente lo que estén vendiendo ahora pongan un estoplo sobre los 814 eso estimados no hay más noticias importante muy atento el día de hoy entonces a lo que pase entre Trump y las empresas tecnológicas ligadas específicamente a las redes sociales que cotizan en el Nasdaq obviamente así que muy atento al Nasdaq muchas gracias por la participación y nos vemos el día de mañana en un nuevo seminario que estén muy bien en un nuevo seminario y nos vemos en un nuevo seminario que estén muy bien y nos vemos y nos vemos que estén muy bien Gracias por ver el video.